¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Juanjo Amengual, ya sabéis que este es un canal de donde hablo de marketing, de ventas. Hoy voy a explicar brevemente, puesto que me sucede, me preguntan cada día, qué buscan comerciales. La gente está buscando comerciales one to one, comerciales, gente que comercialice, que capte, que gestione, que fidelice y que haga ganar dinero a las empresas, sobre todo en business to business, que es de lo que estamos hablando. Bueno, la pregunta es muy fácil. ¿Qué características tiene que tener un buen comercial? Entramos en materia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un comercial, no sé si se hace o nace, pero hay gente muy extrovertida que evidentemente tiene una capacidad de convencer a gente, etcétera, etcétera. Pensad de verdad que la venta no es directa y agresiva. Esos son despachadores, esos son, perdón, endosadores, ¿no? Y la venta tampoco es reactiva. Esos son despachadores. Hay un kit de la cuestión. Por eso te invito a que escuches ese vídeo que ves aquí arriba, donde hablo de cómo se formaliza una venta en las fases concretamente de la venta, que son apertura mental, sondeo, oferta y, por supuesto, cierre. Todo eso, como veis, es formación. Un comercial debe ser una persona formada. En primer lugar, muy formada. Tiene que conocer el producto y tiene que tener skills, habilidades, en técnicas de venta. Pero técnicas de venta no de endose. Técnicas de venta de saber identificar al cliente, saber buscar las necesidades del cliente, qué necesidades tiene el cliente, saber mantener a largo plazo un contacto, porque en B2B, sobre todo, la venta no se hace nunca en el primer contacto, sino que se hace en el contacto 5, 6, al cabo de un año, al cabo de dos. No hay nada que sea exacto, pero efectivamente el tiempo implica una buena agenda. Un comercial debe ser una persona organizada, que gestione su tiempo. Si quieres saber cómo gestionar el tiempo, tengo algunos consejos aquí arriba. Pulsa, haz clic y hay un tipo de productividad y eficacia que es precisamente cómo gestionar tu tiempo en base a un ejemplo de una jarra, que es nuestro tiempo. Si tienes algún caso en el que tú crees que pueda ayudarte, nada más tienes que pulsar aquí arriba, donde veas, o aquí en este link que pone comovender.info o en propuestaonline.com. Ahí, pues podremos quedar a través de pulsar consultoría y a partir de aquí te puedo echar una mano. Si quieres, deja tu, en la descripción del programa de este YouTube, deja tu propuesta y tu duda y lo intentaré resolver en el próximo vídeo. Tenemos que tener formación, tenemos que ser una persona que tenga habilidades de venta, de skills, que eso, todo eso, se puede formar perfectamente. Tenemos que ser una persona organizada, o sea, que sea una persona que sepa llevar una agenda y su calendario. Hoy con Google Calendar no hay excusa, no necesitamos Salesforce ni ningún CRM especial, aunque si lo tuviéramos, muchísimo mejor. ¿Más calidad es que tiene que tener un comercial hoy en este siglo XXI? Bueno, tiene que tener, evidentemente, habilidades Star Online. Un comercial que se ha quedado de manera analógica, está muerto en 3, 2, 1. Tiene que tener un buen perfil de LinkedIn, tiene que saber escribir, saber hacer una oferta, saber contactar con gente, saber moverse y tener la habilidad de gestionar los contactos sin ser pesado, pero tampoco esperar a que la lluvia caiga del cielo. El oro no cae del cielo, lo que cae del cielo son los contactos y las ofertas que uno haga. Tiene que ser totalmente proactivo. Otra característica que tiene que tener un buen comercial es saber trabajar en base a objetivos. Si miráis aquí arriba veréis un vídeo donde explico cómo uno puede trabajar en base a objetivos, pero es fundamental saber cuáles son las prioridades que tiene que llevar a cabo, las acciones que tiene que hacer. 10 visitas para conseguir una propuesta, 20 visitas, o hacer 10 emails, o hacer 10 whatsapps, o ir a 10 networking, o ir a 20 conferencias, o ir al aeropuerto 20 veces para conectar, contactar con nuestro cliente objetivo. Saber qué acciones debe hacer es tener claro cuáles son los objetivos a cumplir. Si yo tengo que cumplir en un año 100 ventas, 100 millones de ventas, 100 contratos nuevos, fidelizar 100 clientes, unidad 100, tengo que dividir esto en meses, y esto en semanas, y esto en días. Y esos son los objetivos que tiene que tener un comercial. Importante, si eres la empresa, tiene que tener un objetivo periódico, claro, que sea posible, retribuido, un comercial sin variable no es un comercial, es un despachador, y además quemado. Seguramente se irá a otro sitio en 3, 2, 1. Entonces, la tecnología, la organización, el saber trabajar por objetivos, tener paciencia y ser un tío honrado, y que escuche al cliente, que tenga mentalidad win-win. Al cliente no se le engaña, que sepa fidelizar al cliente, que tenga en esas técnicas de venta el cross-selling, up-selling, venta cruzada, venta superior, y fidelizar al cliente. Si queréis saber más cómo funciona el cross-selling y up-selling, aquí arriba, también, pulsando, podéis ir a otro vídeo, dentro de este canal, donde hablo de esto. Espero que esta información os sirva. Como veis, el comercial hoy es, evidentemente, como decía un director general amigo mío, bueno, jefe mío, luego amigo, dijo que, aunque sea época de crisis, cuando estés escuchando este vídeo, un buen comercial nunca tiene problemas de trabajo. Pues de eso se trata. Formación, organización, capacidad, carretera y manta, y más visitas, más ventas. Espero que con este pequeño detalle sepáis un poco cuáles son las habilidades que tiene que tener un buen comercial. Seguro que si os trae producción, estará bien pagado. ¿Verdad que sí? ¿Se trata de variable? Vale. Así me gusta. Ese es el espíritu y eso es marketing. ¿Queréis saber más? Pues en comobender.info tenéis una consultoría gratuita conmigo y vamos a ver si encajamos y os puedo ayudar en algo. Nos vemos en el próximo capítulo, sin dejar de lado estos próximos vídeos que veréis aquí a continuación, que os aconsejo, no os perdáis. Apuntaros. Un saludo, nos vemos en el próximo y a vender, que son dos días. Hasta luego. Chao.